Hola, un buen día. ¿Qué tal amigos? Hoy quiero hablarles un poco sobre lo que se conoce como estimulación temprana. En realidad a mí me gusta mucho trabajar con niños y bueno es un término muy común oír que hay sitios para realizar estimulación temprana a nuestros hijos, sobre todo a los niños mayores de dos años. A mí me gusta más usar el término de estimulación oportuna porque las personas cuando escuchan estimulación temprana, ¿qué es lo que imaginan? Imaginan que necesitan hacer alguna actividad o algún tipo de ejercicio para que su hijo se adelante a una etapa. Y no es así. ¿Qué es lo que se quiere con la estimulación temprana? En realidad lo que se quiere es tratar de que haya un vínculo mucho más afectivo. Madre y la persona que cuida al niño, ¿verdad? Que vamos a desarrollar mucha más destreza con la estimulación temprana. Los niños tienen la oportunidad de poder relacionarse más con su medio y también si neurológicamente hay muchas más conexiones neurosinácticas, entonces sí es de mucha importancia. No quiero decir con esto de que los niños que han recibido o que hacen estimulación temprana son más inteligentes que otros. Para esto vamos a remontarnos un poco a nuestro pasado, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Si nosotros les preguntamos a ellos si hubo en tu vida algo como la estimulación temprana, te hicieron ejercicios, a la abuelita la llevaban antes de los dos años a algún centro para que un rehabilitador le haga juegos, entonces ¿qué te va a decir que no? ¿Por qué? ¿Qué pasaba anteriormente? La mamá, el papá, los hermanos, que habían muchos más hermanos, pasaban más en familia, había más momentos para socialmente estar juntos. Lo que no sucede ahora, mamá tiene que ir a trabajar, el papá igualmente y las familias se han convertido en que solamente tienen un hijo. Hay hijos únicos que no tienen oportunidad de jugar con sus hermanos, de compartir con sus pares. Entonces, si bien es cierto, ahí se está perdiendo la oportunidad de poder desarrollar nuestras habilidades, porque sí, nosotros en pelear, en coger un juguete, el niño tenía la oportunidad de poder tanto tener eso de ir donde su hermano, quitarle, conversar, hablar. Entonces, si pasa solo, yo no recomiendo que un niño que nosotros queremos que se estimule oportunamente, pase ahora frente a una tablet o frente a un televisor. Tal vez usted me diga, no, pero ahí estás entretenido. Obviamente sí. ¿Por qué? Porque va a haber muchos colores, hay muñecos que brincan por un lado o por el otro y la oportunidad que usted se lo puede dar en la casa. Entonces, lo que quiero que sepan es que esta estimulación oportuna, ¿qué es lo que va a estimular en sí? Bueno, son áreas importantes, el área social, el área del lenguaje, la motricidad fina que tiene que ver con sus manitos, con todo lo que el niño pueda agarrar, coger, hacer la pinza para que luego pueda tener una buena escritura. La motricidad gruesa también es uno de los áreas también importantes que se desarrollan con este tipo de estimulación. Y la estimulación gruesa es todo lo que tiene que ver con sus músculos, con sus articulaciones, es decir, cuando el niño corre, cuando el niño gatea, cuando el niño se arrastra, cuando el niño ya empieza a caminar. Todo esto es lo que uno va a estimular con el área motor gruesa, ¿ya? Si bien es cierto, cada niño aprende de acuerdo a su ritmo. Nosotros no podemos acelerar el ritmo de los niños, nosotros tenemos que ir a la par con ellos. Es verdad que como madres somos muy intuitivas y podemos darnos cuenta si algo está sucediendo. Por eso también se recomienda mucho las visitas al pediatra. El primer año de vida es muy importante, no solo para que vea su nivel físico, sino que aquí el pediatra se va a dar cuenta si el niño está teniendo un desarrollo psicovolutivo dentro de los parámetros normales, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que mi niño ya puede voltearse, puede alzar la cabeza los primeros meses, que el niño ya puede sentarse a los cuatro cinco meses, que mi niño ya puede gatear de seis a ocho meses, que el niño pueda tal vez caminar al año, año y medio. O sea, dependiendo. No quiere decir que porque a mi hermana, su hijo o mi sobrino ya caminó al año, mi hijo también tenga que hacerlo. O entre hermanos, a veces es muy diferente su desarrollo psicovolutivo. Tenemos que darle ese tiempo al niño de que vaya avanzando poco a poco. Y siempre que se cree ese vínculo afectivo en los bebés, la lactancia es un momento muy adecuado en que se está estimulando también el lenguaje, se está mirando al niño, se lo está tocando, se le está sonriendo. Todo lo que hagamos no lo hagamos monotonamente, sino también es momento de crear vínculos con nuestros hijos. Los niños son una esponja y ellos están absorbiendo todo lo que ven a su alrededor. Entonces vamos a continuar viendo un poco luego en el proceso de desarrollo comprendido por etapas. Es un gusto poder haber compartido este espacio con ustedes. Un abrazo. Cuiden. Gracias.